Muy buenos días, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla. Soy el profesor del curso Estadística Descriptiva. En la sede de Limón. Les doy la más cordial bienvenida al curso. Bienvenidos al curso. Una vez más, bienvenidos al curso. Les he pedido que ingresen al sitio del curso. Vamos bastante bien con el programa del curso. Vamos bastante bien. A ustedes hoy están terminando del parcial. El segundo parcial ya del curso ya está bastante avanzado. Ya estamos avanzando bastante. Realmente veamos así brevemente el programa del curso. Un poco para ver las fechas que nos faltan. Realmente, pues, ya estamos en la etapa final del curso. Ok. ¿Qué pasó aquí? Ah, bueno, ahí viene el programa. Eso era lo que estaba viendo. Bien, entonces, vamos bastante bien con el curso. Estamos entrando ya a la etapa final. Acá. Bueno, ya estamos en el segundo. Ya estamos en la materia del tercero y último parcial. Vean, una de las actividades más importantes, además de los parciales, es hacer un informe de una encuesta, hacer un informe de una encuesta. Ustedes ven dentro del programa, dentro del programa del curso, una de las actividades, digamos, que se solicita, es que se realice una encuesta. Ahora, tenemos problemas con la virtualización, ¿verdad? Porque, bueno, ahora con esto de la virtualización es un poquito complicado hacer encuestas. Es bastante complicado hacer encuestas. Entonces, decidí lo siguiente. Vamos a tomar, digamos, vamos a tomar los datos de una encuesta que se realizó para que ustedes puedan hacer el, digamos, el informe de esta encuesta. Vamos, cuando estábamos en presencialidad, cuando estábamos de forma presencial, ustedes hacían las encuestas, verán, iban a hacer las encuestas. Entonces, esto ahora es un poquito más complicado, ¿verdad? Entonces, yo dije, bueno, ¿cómo hacemos para hacer esta parte de acá? Entonces, decidí que yo les voy a dar la encuesta, digamos, yo les voy a dar la encuesta que se realizó en Limón acerca del COVID. En Limón se realizó una encuesta acerca del COVID, acerca de las ideas que la gente tiene acerca del COVID. Y muchas veces esas ideas son un poco equivocadas. ¿Qué pasó aquí? Está saliendo algo aquí que, por favor, dice. Entonces, vean ustedes que una de las actividades es la encuesta, ¿verdad? La encuesta vale un 20%. Entonces, como les dije, la encuesta ya se la voy a dar, digamos, la base de datos ya está lista. Entonces, voy a compartir esa base de datos con ustedes. Ustedes hacen grupos de trabajo o trabajan de forma individual y hacen un informe, y hacen un informe, y hacen un informe de encuesta, digamos, de encuesta como parte del, digamos, de este trabajo grupal, de este trabajo grupal que vamos a realizar. Entonces, como les dije, en virtualización es un poquito más complicado hacer encuestas, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven acá, vamos a ver, aquí dice encuesta, encuesta. Entonces, les voy a mostrar qué fue lo que se hizo, les voy a mostrar qué fue lo que se hizo para que ustedes tengan una idea del trabajo que hay que hacer. Bien, entonces, en Limón, cuando empezó la pandemia, se hizo una encuesta, bueno, cuando estaba al principio de la pandemia, se hizo una encuesta acerca de las ideas que la gente tenía acerca del COVID. Se hizo una encuesta. Les voy a mostrar acá la encuesta. Bueno, aquí donde dice encuesta. Dice, encuesta acerca del coronavirus. Dice, responda, por favor, las siguientes preguntas. Número uno, dice, el alcohol mata el virus del coronavirus, sí o no. O sea, se le hizo una serie de preguntas a las personas acerca del coronavirus, que te quería medir un poquito el conocimiento que tenían las personas, las ideas y los mitos que hay acerca del coronavirus. Dice, los síntomas del coronavirus son similares a la gripe, todo, fiebre y dificultades respiratorias, sí o no. A ver, ¿qué dice usted? A ver, Britzel, está por ahí. Britzel, ahí estás. Sí, profesor. Ok. ¿Qué dice usted? Que el alcohol mata el virus del coronavirus, sí o no. Ya, yo digo que sí. Sí. Dice, los síntomas del coronavirus son similares a la gripe, tos, fiebre y dificultades respiratorias. Sí. Sí. ¿Y el coronavirus le da solo a adultos mayores? No. No, muy bien. ¿El coronavirus se utiliza como arma biológica? No. No. ¿El virus del coronavirus muere en verano? Yo pienso que no. No. ¿El virus, el coronavirus se transmite a través de mosquitos? No. No. ¿El coronavirus es una enfermedad transmitida por el aire? Sí. 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 Dice, el escaneo térmico es un método efectivo de detección del coronavirus. Está difícil porque no sé si es efectivo. Digo que no. No. Ok. ¿La terapia a base de hierbas disminuiría el riesgo de infección por coronavirus? Sí. Sí. Ok. Dice, las bebidas calientes reducirían el riesgo de infección por coronavirus. No. No. ¿El baño de agua caliente de 37 grados reduciría el riesgo de infección por coronavirus? No. 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 Dice, los multivitamínicos proporcionarían resistencia contra el virus del coronavirus. Sí. Sí. ¿La vitamina E y D proporcionarían resistencia contra el virus del coronavirus? Ya, digo que sí. Dice que sí. Ok. Dice, ¿cuál de las siguientes máscaras le brinda protección contra el coronavirus? La careta, ¿verdad? ¿Te viste lo que es una careta, verdad? Sí. ¿Las mascarillas de tela? Dice, ¿las mascarillas N95 o las mascarillas quirúrgicas? Las N95. Las N95. ¿Usted las conoce? Sí, las N95. Sí. Las de Visco. Dice, ¿usarse codar de manos de aire reduciría el riesgo de coronavirus? No. No. Dice, ¿de enjuagarse la nariz con solución salina normal se prevendría, con solución salina normal se prevendría el coronavirus? No. No. Dice, ¿hacer gárgaras con enjuague bucal reduciría el riesgo de coronavirus? No. No. Dice, ¿la vacuna contra el neumococo ayudaría en la prevención del coronavirus? No. No. ¿El antibiótico profiláctico beneficiaría en la prevención del coronavirus? No, tampoco. Tampoco, dice. Y, ¿cuál medicamento, la última pregunta, cuál medicamento, cuál medicamento ayudaría a prevenir el coronavirus? La cloroquina, la hidroxicloroquina, actitromicina, los medicamentos antivirales, los medicamentos no profilácticos, el panabol. Medicamentos antivirales. Ok, muy bien. Este, esta fue la encuesta que se realizó en Limón. Esta fue la encuesta que se realizó en Limón. Bueno, se realizó en todo el país, pero, digamos, tengo, digamos, los resultados para Limón. Esta es la encuesta que yo voy a compartir con ustedes. Entonces, como les digo, esta encuesta, pues, este, muy interesante porque la gente, la gente responde, digamos, acerca del coronavirus. Y mucha gente, pues, tiene una, una noción ahí, ¿verdad? Un poco, un poco extraña, ¿verdad? Hay, hay gente todavía que tiene una noción extraña del coronavirus, ¿verdad? Esto es lo que vamos a analizar. Entonces, como les dije, cuando estábamos en virtual, cuando estábamos así, cuando no estábamos en pandemia, ustedes salían a la calle, entrevistaban a la gente y entrevistaban a los compañeros, entrevistaban a las personas, ¿verdad? Y le hacían esta encuesta. Es una experiencia muy interesante, es una experiencia muy, muy bonita hacer encuestas, ¿ves? De acerca de un tema, este tema, pues, el que tomamos en esa ocasión. En esta ocasión, bueno, vamos a, ya los datos están listos. Digamos, yo se los voy a compartir con ustedes. Entonces, y lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿ves? Vamos a ver, protocolo, veamos lo que dice el protocolo. Esto es para ganarnos esos puntos. Protocolo. A ver, ahí viene. Protocolo, dice. Lo que hay que hacer, dice, es, vamos a ver, es presentar un informe. A ver, habilitar edición. Lo que tenemos que hacer es presentar un informe de no más de 10 páginas con las siguientes partes. Habilitar edición. Hay que hacer un pequeño informe, ¿verdad? Con el título de la encuesta. Bueno, la encuesta sería coronavirus en opinión acerca del coronavirus. ¿Sí, verdad? Nombre y carnet del estudiante. Los estudiantes si trabajan en grupo. Yo les recomiendo que mejor trabajen en grupo, ¿ves? Porque hay que hacer muchas cosas. Dice, la introducción, dice. Tres o cuatro. Sí. ¿Y de cuánto se puede hacer el grupo? Bueno, ustedes deciden. Ustedes deciden. Lo que les recomiendo es que escojan un líder, ¿verdad? Que es el que asigna las funciones. Siempre cuando trabajan en grupos, asignen un líder. Digan, usted es el que tenga funciones, ¿verdad? Y es el que al final, pues, entrega, ¿verdad? Y es el que le vamos a preguntar. Bueno, usted, asigneme, por favor. Dígame cuánto todos trabajaron, ¿verdad? O no trabajó, ¿verdad? Entonces, el líder siempre es importante. Es el que lleva a él. El que asigna las funciones, ¿verdad? Y el que al final, pues, es el responsable del trabajo. Ustedes deciden. Ustedes lo hacen. Ustedes deciden el número de personas y el líder. Eso lo deciden ustedes. Ustedes solamente me informan. Usted me dice, vea, profe, voy a trabajar con dos compañeros. Ok, perfecto. Profesor, vea, voy a trabajar con una compañera más. Ok, perfecto. Compañero, compañero. Ustedes me informan. Yo digo, fabuloso. Muy bien, entonces yo tomo nota, ¿verdad? Bien. Dice así, bueno, título de la encuesta, nombre, carné de los estudiantes. Si trabajo en un grupo, dice introducción. Tres o cuatro párrafos explicando detalladamente en lo que consiste la encuesta. Luego del análisis, dice presentar promedio, media, moda, desviación estándar y coeficiente de variación para la edad de entrevistados. Bueno, esto de promedio, media, moda, lo vamos a ver cuando, lo vamos a ver en este capítulo, en este capítulo que estamos empezando el día de hoy. Y ahorita, después de la explicación, voy a, vamos a ver esto del promedio, la mediana, la moda. Dice presentar en cuadro gráficos el porcentaje de cada una de las variables, sí o no. Comentar los resultados. Por ejemplo, usted presenta, son 20 preguntas, son 20 preguntas, 20 cuadros o 20 gráficos del porcentaje de los que dijeron que sí y de los que dijeron que no. Se van a sorprender porque la gente, el porcentaje de la gente que dice que sí y la gente que dice que no. Es interesante, es interesante, entonces, te presenta gráficos o presenta un cuadro, ve, de cada una de las preguntas. Los síntomas del coronavirus son similares a la gripe, todos, fiebre y dificultades respiratorias. Sí o no, entonces hacen, son 20 preguntas, entonces hacen 20 gráficos o 20 cuadros. O combinan cuadros y gráficos, la cosa es presentar un informe, ¿no? Este sí sería bonito un gráfico, ve, cuando hay varias opciones. Bien, ¿qué más? Luego dice, conclusiones, escribir una página con las principales conclusiones de este trabajo. Usted dice, bueno, este, viendo todo esto, usted nos dice, ¿verdad? ¿A qué conclusión llega, ve? Con esto, el conocimiento que tiene la gente acerca del coronavirus. Es muy interesante los resultados que usted puede tener. Recuerden, esta encuesta se hizo, se hizo en todo el país, pero nosotros tenemos los datos para Limón, digamos, tenemos los datos para Limón. Yo tengo los datos solamente para Limón. Ahorita vamos a ver la base de datos. Bibliografía, bueno, cuatro o cinco citas bibliográficas, si ustedes van a mencionar alguna bibliografía, ¿verdad? Y eso es lo que hay que entregar, y ese vale el 20%, ¿eh? Ese es el trabajo, digamos, el trabajo en grupos. Si ustedes ven el programa, vamos, veamos el programa, no, es el programa, veamos el programa. Si ustedes ven el programa, el trabajo en grupos, cuando hay que presentarlo, hay que presentarlo. A ver, aquí al final, hay que presentarlo, dice, junto con, aquí, el 26 de noviembre, el 26 de noviembre, ustedes me envían el informe. Solamente es presentarlo, ¿verdad? No hay que exponerlo, no hay que exponerlo, solamente entregar el informe. Yo lo reviso y asigno una nota. Este es el 26 de noviembre, ¿verdad? Vayan diciéndome ustedes, digamos, con quién van a trabajar para ir apuntando yo este, ir apuntando eso. Tenemos una, dos, tres, bueno, tenemos casi un mes para eso. Tenemos un poco más de un mes, casi un mes para entregar ese informe. Es muy interesante lo que uno puede encontrar. Ok, vamos a ver la base de datos. La base de datos es esta. Dice encuesta, vean la base de datos. Esa es la base de datos, vean. Entonces, vea usted que esta base de datos en cada columna está una pregunta, vea esta base de datos que tiene aproximadamente, mire, 274 personas. ¿Verdad? Dice, el alcohol mata el virus del coronavirus. Esta persona dijo no. Dice, los signos del coronavirus son similares a la gripe. Esta persona dice que sí. No, no, sí, sí, no, no, aquí. Este blanco es que la persona no respondió. Aquí es que no respondió. Ustedes pueden ponerle, no saben, no responde, ¿verdad? O pueden poner, no respondió. para llenar los, para llenar los blancos, ¿ves? Y ahora, ustedes pueden poner este, pueden poner los blancos ahí. La mascarilla, ¿cuál dice? De la siguiente, le brinda protección. Mire, la mascarilla quirúrgica. Perdón, ahí, esta dijo, el N95, mire, esta persona dice mascarilla de tela. Luego dice usar, bueno, aquí están todas las preguntas, aquí están, entonces, esta es la base de datos para hacer ese trabajo. Vean ustedes, esta es una mujer, por ejemplo, esta es una mujer, no dijo la edad, vive en la provincia de Limón, bueno, todos son de Limón, que todos son de Limón, todos son de Limón. Dice, ¿en qué cantón? Bueno, Limón, Siquirra, Limón, Pocosita, La Manca, ¿verdad? Aquí está, dice, la ocupación, o su profesión, la obra, yo juro, si trabaja, dice, ¿en qué sector independiente? Y su nivel educativo, ¿ves? Ninguno. Primaria. Es interesante, ¿ves? Aquí, aquí uno puede ver varias cosas interesantes, ¿ves? Esta persona aquí dice que las mascarillas de telas brindan protección. Es una persona con ningún nivel educativo, ¿ves? ¿Ves? Qué interesante. Uno puede encontrar ese tipo de asociaciones, ¿ves? Bueno, entonces hay que hacer un informe con esta base de datos, ¿ves? Tal vez habría que contar, digamos, cuántos, ¿cómo harían el primer gráfico, por ejemplo? A ver, ¿cómo harían el primer gráfico, el gráfico de, por ejemplo, de la primera pregunta? Ya esto ustedes saben hacerlo, ¿verdad? Saben hacer ustedes gráficos. A ver, ¿cómo lo harían, por ejemplo? Habría que contar cuántas personas dijeron que no y cuántas personas dijeron que sí. A ver, ¿cómo lo hacemos eso? Filtrando. Correcto, filtrando, correcto, muy bien. Pero otra, otra forma más rápida, digamos. ¿Ustedes recuerdan que hicimos tablas dinámicas? ¿Ustedes se acuerdan de las tablas dinámicas? A ver, vea, muy fácil, vea. Inserte acá, ¿verdad? Y pone una columna que se llama Conteo. Una columna que se llama Conteo. En esa columna que se llama Conteo, todas las va a llenar con, ¿con qué valor? Una. Con uno, correcto, muy bien, bien, muy bien, excelente. Llenar con uno, ¿ok? Llenar con uno. Ahora vean ustedes qué fácil, vean qué fácil, qué facilísimo se hace esto. Qué facilísimo. Voy a quitarle este color amarillo. Entonces, por ejemplo, ya tengo los Conteo, ¿verdad? Y ya tengo las, bueno, tengo las preguntas que nos van a cambiar y tengo el Conteo. Reviso si la gente respondió. Aquí no respondieron, vea, aquí no respondieron. Respondió. Tengo revisando. Y parece que todo respondió, solamente uno no respondió. Entonces, hago lo siguiente, vea qué fácil. inserto, inserto, ¿verdad? Una tabla dinámica, inserto una tabla dinámica, inserto una tabla dinámica, ¿verdad? Le voy a aceptar, le voy a aceptar. ¿Ves? Y acá, ¿verdad? Vean ustedes que dice, el alcohol mata el virus del coronavirus. Aquí están todas las preguntas. Arrastro, digamos, esta pregunta aquí, donde dice filas. Y el conteo que está acá, el conteo que está acá, lo pongo donde dice valores, vea. Uy, qué bonito me va a quedar el gráfico. Entonces, vean ustedes que ahí dice, sí, 108 personas, no, 164 personas y no respondió uno. Entonces, ya puedo hacer un gráfico. A ver, ¿qué tipo de gráfico me recomiendan hacer ustedes? Los gráficos que ustedes hicieron en el examen, ¿qué me recomiendan? No sé, pero yo haría uno de barros. Barro. O también el circular de porcentajes. Claro, bueno. pueden hacer, pueden intercambiar, ¿verdad? Pueden intercambiar barras y circular, digamos, pueden, un gráfico lo pueden hacer de barras, el otro circular, uno de barras, uno circular, para no, para no hacerlos todos de un solo, de un solo tipo. le ponen aquí insertar, ¿verdad? Y buscan el gráfico que me dijo circular. Pueden, este, pueden insertar aquí, este gráfico circular. Miren, 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 ahí ya salió. Lo que no me gusta es aquí. Lo que no me gusta es este. A ver. Está bien. tal. Claro, tengo que ponerle más cosas, ve. El título, ¿verdad? Dice, ¿cómo es? ¿Cuál era la pregunta? El alcohol mata el virus del coronavirus, dice. Láfico. Láfico. ¿Cuál? Dice, mata el virus del coronavirus. Tengo el primer gráfico, ¿eh? Claro que esto, pues, ustedes lo pueden arreglar, ¿verdad? Aquí arriba, digamos, hay otro, hay otro tipo de, vamos a ver, veamos a ver si hay algún diseño que me guste. Vea que hay varios diseños. Veamos este. Este está horrible. Este, no sé, a ver este, 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 no sé, no me termina de gustar. Vamos a ver, el diseño rápido. De aquí también, donde dice, es el diseño rápido, hay otros diseños. Y aquí, aquí pone el porcentaje adentro. Y, ah, este está bien, este, mire, este me gusta, pero borró el título. ¿Ves? Este, este, este no está tan mal, vea, este, este está bastante bien. A ver este, 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 este se ve bien, vea. Bueno, ese, ese, ese es el trabajo que tienen que hacer, vea, ese es el trabajo que tienen que hacer, escoger un gráfico adecuado, aunque sea bastante, eh, bastante informativo, ¿verdad? Y ustedes ponen, ustedes hacen el informe, esa es casualmente la idea, vea. claro, el compañero dirá, bueno, eh, mejor un gráfico de barras, profe, bueno, un gráfico de barras, por ejemplo, un gráfico de barras, lo haría usted así, ve, usted marca, solamente marca lo que va a graficar, ¿verdad? Solamente marca lo que va a graficar. Ya sé uno de barras, dicen, de barras, me dijo, barras horizontales, puede ser. Sí, pero era la otra opción. Era la otra opción, ¿verdad? Si era la otra opción, no me quedó bien, sí, a ver, ¿cuál era? Gráfico recomendado, dice, vamos a ver, veamos los gráficos recomendados, barras, este podría ser, pues, me gusta más el circular. Lo que no me gusta, lo que no me gusta, es que salga esto aquí también. Vea, este, creo que eso lo arruina. Sí, vean, ya sé por qué, ya sé por qué. Cuando uno hace una tabla dinámica como esta, digamos, esto, esto que está aquí, es el resultado de una tabla dinámica. Es el resultado de una tabla dinámica. Entonces, digamos, este, para evitar que en el gráfico aparezcan elementos de la tabla dinámica, lo que hace usted es muy fácil, vea, usted copie, ¿verdad? Copia, hace así, copia, copiar, y lo pega, lo pega en otro lado, totalmente en otro lado, aparte, aparte, totalmente aparte, pero lo pega así, pegado especial, y pone valores, pegado especial, especial, y pone valores. Vea que aquí incluso usted puede cambiar el orden, ve, puede cambiar el orden de las, puede cambiar el orden así, ¿verdad? puede moverlo, aquí usted no lo puede mover, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un resultado de una tabla dinámica. Entonces, ven ustedes que acá, ya aquí ya puede ser ese gráfico, vea, puede insertar, vea, insertar, ¿y cuál era? Este, este, mire, 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 vea que ya no tiene elementos de tabla dinámica, ¿verdad que no? Miren, ¿te gusta? Ya no tiene esas cositas, ¿verdad? De las tablas dinámicas, ya no tiene esos, eh, cosas de insertar, ¿verdad? Si ustedes hacen el gráfico directamente de la tabla dinámica, les van a salir elementos de la tabla dinámica que le va a arruinar el gráfico. Insertar gráfico. Entonces, vea, aquí se suma el conteo, me sale elementos de la tabla dinámica, vea, yo no quiero eso, yo no quiero eso. Entonces, eh, lo que hago es que copio, ¿verdad? Copio los resultados de la tabla dinámica y los pego con pegado especial y valores, los pego aparte, los pego aparte para, para que no me salgan los elementos de la tabla dinámica. Entonces, acá, ¿verdad? Ya la voy a insertar, ¿verdad? Y ya puedo escribir, digamos que voy a hacer este gráfico, vea que ya no salen elementos de la tabla dinámica. Yo creo que incluso es más fácil mover las, las cosas, ¿verdad? Vamos a ver, diseño rápido, ¿verdad? Bueno, ahí ustedes, casualmente creo que la práctica antes del examen, la práctica antes del examen era casualmente eso, que ahorita, ahorita les mando los resultados, sí, casualmente eso, ustedes me, que hagan ahí algunos gráficos, claro, tienen que ponerle el título, ¿verdad? y pues, que hagan un informe, de los resultados de estos de las 20 gráficos. Es un bonito trabajo, la verdad. No sé, ¿tienen alguna duda, alguna consulta acerca de cómo se hace, qué es lo que hay que hacer para, para ganarse esos 20 puntos, perdón, esos 20 por ciento de la nota? Profe, dígame. Digamos, básicamente se puede aplicar eso, el control y tabla dinámica para cada uno, ¿verdad? Sí. Pero recuerde, recuerde, recuerde esto que acabo de decir, ¿verdad? Que si usted hace el gráfico directamente a la tabla dinámica, en el gráfico le van a salir elementos de la tabla dinámica. Sí, profe, ya, ya noté esa observación. Entonces, copiélo aparte y sí, con tabla dinámica, básicamente se pueden hacer todos, sí. Vea, vamos a hacer otro. Usted se viene aquí, ¿verdad? Usted se viene aquí. Y ahora, en vez de la pregunta uno, a ver, la pregunta dos, por ejemplo. Mire. Bueno, este gráfico, obviamente, este ya está listo, ¿verdad? Este es el gráfico uno. Vamos a hacer el gráfico dos. Copio. Y pegado especial. Valores. Entonces, ya voy a hacer el gráfico dos. El gráfico uno, ponle ahí, gráfico uno. Ponle acá, gráfico uno. Para no perderme, gráfico dos. Marco aquí, ¿verdad? Aceptar. Pongan a trabajar los compañeros, ¿verdad? No sé, digamos que este lo quiere hacer así, de barras. ¿Y qué decía el gráfico dos? ¿Cuál era la pregunta? La pregunta dos. Dice que si los signos y síntomas del coronavirus son similares a la gripe, tos, fiebre y dificultades para respirar. Aquí le pongo el título. Pueda hacerlo un gráfico por cada tabla dinámica. Busquen la forma, ¿no? Son 20 gráficos. Yo me imagino que los 20 no van a caber en una sola hoja. Entonces, busquen alguna forma. Busquen alguna forma para acomodar. Dígame. Entonces, digamos, el trabajo prácticamente es hacer solo los gráficos y ya luego dar las conclusiones. Correcto. Bueno, gráficos o pueden hacer cuadros también, ¿verdad? Pueden hacer cuadros. Ustedes quieren hacer cuadros, cuadros o gráficos, ¿verdad? Usted pone aquí el porcentaje. Por ejemplo, si usted quiere hacer un cuadro, usted le pone aquí el porcentaje. Vamos a ver, pongamos aquí, digamos que en vez, supongamos que en vez de cuadro, perdón, en vez de gráfico, usted lo que quiere hacer es un cuadro. Desde aquí usted le pone la suma, ¿verdad? Aplique un autosuma. Son 273 personas. esto más abajo. Y aquí saque el porcentaje. Esta es la cantidad de casos. Absoluto, ¿verdad? O valor absoluto. Pone el porcentaje. ¿Cómo es que se saca un porcentaje? ¿Cómo era? Aquí. Cuadro. Cuadro 1. ¿Cómo se saca un porcentaje? ¿Cuánto representa 1 del 100%? ¿Cómo se hace esa operación? A ver. ¿Cómo le hace así? Agrega un más, ¿verdad? Y hace 1 entre qué? 1 entre 273, ¿verdad? El total lo multiplica por 100. le baja el número de decimales. Baja un poquito de decimales. Aquí está. Ahí está. Este cual sería? También igual, ¿verdad? Agrega un signo de más. 164 entre 273 y lo multiplica por 100. Le baja el número de decimales. con decimales suficientes. Y este también. Este. Entre 273 por 100. 29. ¿Cuál es el número de decimales? Y aquí, en el total, aplica un autosuma. El autosuma. Aplica un autosuma. Le da 100%. Aquí ya tiene un cuadro. Tiene un cuadro. Claro, póngale un título al cuadro. El título del cuadro sería, ¿cuál era la pregunta 1? La pregunta 1 decía que si el alcohol mata el virus del coronavirus. Lo pone aquí. El alcohol. Bien. Y. Y vea usted qué interesante ese cuadro. Me dice que el 60% de las personas dijo que no. El 39% dijo que sí. Y 0.4% no respondió. ¿Ven? Pueden hacer gráficos o pueden hacer cuadros. Pueden hacer uno de los dos. Quiero hacerlo. Quiero, profe, yo quiero hacer todos gráficos. Perfecto. No hay ningún problema. O quiero hacer todos cuadros. Maravilloso. No hay ningún problema. La cosa es hacer un informe. Un informe de lo que. De lo que ha ocurrido. De lo que ocurrió. Ahora con esto yo sé que. La gran mayoría de las personas. No piensa. Nimón no piensa que el. Alcohol mata el virus del coronavirus. Gráficamente tal vez era más bonito, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Digamos, esta es lo que. Esto es lo que hay que hacer, digamos, para la. Hay que entregarlo. Este informe acá. El día. Día 26 de noviembre. que es este. Es el tercer parcial. Entonces, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Digamos, de lo que hay que hacer. No. Está claro. Ok, perfecto. Necesito, así que me hagan un gran favor. Necesito que me vayan diciendo, digamos, que me manden por WhatsApp o que me avisen con quién van a trabajar, digamos. Yo creo que esto hay que hacerlo. Hay que hacerlo con. Por lo menos en pareja, o por lo menos con algún otro compañero, porque es bastante trabajo. Otra cosa. Dayana. Dayana levantó la mano. Dígame, Dayana. Profe, es que lo que le quería preguntar era que, digamos, si no hay un máximo de personas como para saber no pasarnos de ahí. Por mi experiencia, por mi experiencia, ¿verdad? Ya más de cuatro personas ya empiezan a estorbarse, ya empiezan los problemas. Ya más de cuatro ya. El quinto ya no trabaja, créame. Se lo aseguro. Ya el quinto ya no trabaja. Coordinar cuatro personas créame que es complicado así. Mire, no hago usted esto. No, es que o se me pierde el compañero o al final, ¿verdad? Es más complicado, ¿verdad? Por mi experiencia, ya más de cuatro ya es un problema, ¿verdad? ¿Con quién quería trabajar o tenía planes de hacer un grupo ahí? No, no, no. Es solo como para uno guiarse. Para guiarse, ok. Ok, ok, ok. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta. Algún tormento, digamos. Bien, si no, si no hay más preguntas, bueno, voy a, voy a, vamos a ver la materia, la materia para hoy, ¿verdad? Veamos la materia para hoy, bueno, no, mucho lo que podemos ver, porque ya, ya casi se nos fue la hora. nos recomiendan que las clases virtuales, pues, sean, sincrónicas, sean solamente de una hora. Eso, la gente se cansa. Bueno, vamos a ver acá, vamos a ver acá, el tema para hoy, el tema para hoy, es el capítulo 3 del libro de Webster, que es las medidas de tendencia central y de dispersión. Vean que la tarea, vean que, digo, en este trabajo que hay que hacer, en el trabajo que hay que hacer, una de las cosas que hay que hacer, vean, el protocolo, una de las cosas que hay que hacer, dice, es presentar promedio, mediana, moda, desviación estándar, coeficiente de variación para la edad de los entrevistados. Entonces, este tipo de cosas no las hemos visto, pero yo se las voy a enseñar inmediatamente. Bien, abramos el capítulo, abramos el capítulo, capítulo 3 de Webster, medidas de tendencia central y de dispersión. Aquí está. Medidas de tendencia central de dispersión. Bien. Vamos a hablar, digamos, de cómo hacer estos cálculos, digamos, de las medidas de tendencia central para datos no agrupados. El libro menciona algo de datos agrupados. Esto no lo vamos a ver. Esto no lo vamos a ver. Solamente vamos a ver cuándo los datos son no agrupados, porque eso es, digamos, la mayor parte del tiempo tenemos. Bien. Bueno, aquí salen unos gráficos bien interesantes, ¿verdad? Ya nosotros ya vimos la parte de los gráficos. Ya vimos la parte de los gráficos, que es una de las partes más importantes de la estadística, pero ahora vamos a hacer cálculos, digamos, vamos a hacer algunos cálculos también, digamos, un poco para ilustrar, digamos, cómo se hacen algunas mediciones en estadística. Bien, dice los datos, dice la introducción, al igual que los estudiantes se congregan alrededor de sus puntos de encuentro favoritos, dice, parece igual dice los datos, los datos también se concentran en tendencias, los datos, cuando usted ve una serie de datos, los datos parece que tienen una tendencia, se concentran alrededor del punto que son claves, eso es lo que se llama, eso es lo que se llama las medidas de tendencia central, las medidas de tendencia son números claves, son números importantes que resumen en un conjunto de datos, es un resumen, la dispersión la vamos a ver después, vamos a ver, hay tres métodos, dice, para identificar el centro de un conjunto de datos, estamos en el libro de Wester, estamos en la página 41, dice, existen tres métodos comunes para identificar el centro de un conjunto de datos, dice, la media, la mediana y la moda, son tres, la media, la mediana y la moda, entonces, van a ver ustedes que el cálculo va a depender de la definición de centro, entonces, la media, la primera, la media, es la media aritmética, es la que ustedes le llaman promedio, el promedio es algo bastante conocido, la media que se le llama usualmente el promedio, usted tiene una nota, digamos, tiene varios datos, simplemente, digamos, diez datos, usted simplemente lo suma y lo divide entre diez, esta es la media aritmética, ¿verdad?, la tendencia, media de tendencia central que normalmente era considerada como el promedio, bueno, aquí está el álgebra, digamos, aquí está la cuestión de álgebra, la media poblacional, aquí la tienen, bueno, suma de los valores entre n, la media poblacional que es la notación y cuando uno saca una muestra, cuando uno tiene datos como el trabajo que vamos a hacer, uno tiene ahí, ¿verdad?, una muestra, entonces, el símbolo que se utiliza para el promedio es x barra, aquí es como una barra, así se lee x barra, x barra es el promedio, esta sería la suma de ellos, suma de x y entre n, entonces aquí van, van a ver ustedes que, se supone que una muestra de los ingresos por ventas mensuales dice en miles de dólares para cinco años es estos valores 56, 67, 52, 45, 67, ellos hacen el cálculo, el promedio, nosotros lo vamos a hacer en Excel, apúntense, apúntense esto, vamos a hacerlo en Excel, vamos a hacerlo en Excel, vamos a sacar promedios, naturalmente, para sacar promedios hay que digitar los datos, vamos a digitar los datos, la gran ventaja es que nosotros ya lo tenemos digitado, a ver, dice 56, 67, 56, vamos a sacar aquí, 56, 67, 5, 6, 6, 7, dice 5, 2, 5, 2, 45, y 67, digamos que esa es la, esos son los cinco datos, pongan ahí, promedio, vamos a calcular el promedio, a ver, ¿cómo se calcula el promedio? en Excel, en Excel es facilísimo, en Excel es facilísimo, porque hay funciones que ya hacen esto, ¿ve? acá dice FX, en Excel aquí dice FX, presionen ahí donde dice FX, y busquen donde dice todos, todas las funciones, y busquen la palabra promedio, bueno, yo creo que el Excel, el Excel que ustedes usan, está en español o está en inglés, español, lógicamente, no que algunos lo tienen instalado en inglés, entonces, si lo tienen instalado en inglés, es otro comando, a ver, creo que se pone, con la palabra promedio, 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 aquí está el promedio, le dan aceptar, le dan aceptar, y ahora con el ratón, simplemente con mucho cuidado, marcan el área de trabajo, así, marcan, o sea, los datos así, desde aquí, hasta aquí, con mucho cuidado, ahora, ¿verdad? y suelten, hay gente así, que se desespera mucho, con esto, y le dan así, y agarra así, no, 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 eso no, eso no, vayas de aquí, donde dice, aquí, marca, con cuidado, el área de trabajo, le dan aceptar, 57.4, ese es el promedio, el resumen, el resumen de todos estos datos, es el promedio, entonces, van a ver ustedes, que es 57.4, mire, sacamos el mismo valor, y lo rayé, perdón, clear, así, tenemos el mismo valor, 57.4, igual que como habíamos sacado en Excel, 57.4, es mejor trabajar en Excel, es mejor trabajar en Excel, que trabajar en, con la calculadora, creo que es más práctico, y más rápido, y se puede uno menos equivocar, bien, hay otra medida, hay otra medida, digamos, que se llama, la mediana, a veces se le llama, dice, media posicional, media posicional, porque queda exactamente, la mitad del conjunto de datos, después de las, que las observaciones, se han colocado, en una serie ordenada, la mitad de las observaciones, estará por encima, y la otra mitad, va a estar por debajo, aquí, bueno, ponen la forma, de cómo se hace, datos de este, datos de este, dice, si tiene un número impar, bueno, hay una regla para, para hacerlo, y si hay un número par, hay otra regla para hacerlo, este, esto si lo hace usted a mano, si lo va a hacer usted a mano, ahora, afortunadamente, nosotros no vamos a hacer esto a mano, vamos a hacerlo con Excel, entonces, aquí tenemos estos valores, bueno, los mismos valores que teníamos acá, los mismos valores que tenemos acá, y vamos a calcular la mediana, ¿qué es la mediana? vamos a ver, les voy a explicar, qué es lo que es la mediana, la mediana es el centro de los datos, pero sin tomar en cuenta, la dimensión de ellos, es el centro de los datos, entonces, vean, a veces me pasa a mí lo siguiente, vean, a veces me pasa a mí lo siguiente, creo que ahora que revisen el parcial, me va a pasar eso, digamos que las notas, por ejemplo, ahora que revisen el parcial, me va a pasar eso, notas, me va a pasar esto, supongamos que tenemos así, un compañero que le fue muy mal, digamos, porque no quiso trabajar, fue un 40, digamos, fue un 40, y el resto de ustedes, el resto de ustedes, es posible que se ponga, se saque una nota muy alta, que se dio un 90, un 95, un 90, un 95, y un, y un 95, esas son las notas, ¿qué le parece? ¿qué pasa cuando yo saco el promedio? voy a sacar el promedio, cuando yo saco el promedio de esto, va a ocurrir algo muy extraño, promedio, todo, voy a buscar el promedio, 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 aquí está promedio, aceptar, y marco, sí, le voy a aceptar, 84.16, y claro, le muestro, le muestro esto al profesor suyo, ¿cómo es que se llama este, profesor, Marco, Marco Barquero, el doctor Barquero, se lo muestro, y él me dice, pero 84, dice, pero aquí yo no veo ningún 84, dice, aquí yo veo puros 90, le digo yo, es que lo que pasa es que, esta nota que está aquí, esta nota que está aquí, bajó el promedio, hizo que el promedio se viniera abajo, ¿por qué? porque es una nota baja, el promedio se viniera para abajo, un valor extremo, así como este, hizo que el promedio se viniera para abajo, entonces, cuando a mí me preguntan, las notas, digamos, como le fue a los estudiantes, yo casi nunca digo el promedio, en promedio sacaron esto, yo casi nunca digo el promedio, yo siempre digo, la mediana, digo, la mediana de las notas, fue tanto, pero vean la mediana, voy a cargar la mediana, voy a cargar la mediana, vean, dele insertar, y, presione, busque la mediana, así se llama, mediana, 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 aquí está, vean la mediana, presione aquí, verdad, le da aceptar, y marca el área de trabajo, marca el área de trabajo, así, y le voy a aceptar, aquí la mediana da, 92.5, ¿qué significa eso? bueno, la nota sí está más parecida, ¿no? no se vea que lo que hace la mediana, es que simplemente busca el valor central, sin importar, sin importar los valores, simplemente busca, dice aquí, ¿cuántos valores hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, el tercero de abajo para arriba, esa es la mediana, entonces, vea usted que, sin importar cuánto es, digamos, la dimensión de los valores, simplemente dice, búsqueme el tercer valor, digamos, 92.5, entonces, vean ustedes que la mediana, es una medida muy útil, cuando usted tiene valores extremos, cuando tiene valores así, que se salen de la tendencia, es muy útil, la mediana es muy útil, porque le ayuda a uno, digamos, a identificar, digamos, no solamente valores extremos, sino que también a tener una medida, digamos, un poquito más, digamos, digamos, que no se altere tanto, por este valor extremo, vean que el promedio, si se altera, por el valor extremo, la mediana no, yo creo que esa es una de las cosas, que dice el libro, sí, bueno, la tercera, la tercera medida, la tercera medida, la tercera medida, no es muy buena, no es muy buena, porque a veces, uno no la encuentra, no hay, la tercera medida, se llama la muda, apúntense ahí, verás, la muda, 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 entonces, vean ustedes, que la muda, simplemente es el valor más frecuente, si usted tiene una serie de valores como estos, usted busque el valor más frecuente, ¿cuál es el valor más frecuente? 6, 7, 6, 7, ¿por qué? porque se repite dos veces, vea, dice, si la séptima observación, de 56, se le agregara, sería bimodal, entonces, sería, habrían dos modas, B, 56 y 67, entonces, vean ustedes, que la muda, puede ser, puede existir, o puede no existir, entonces, vean ustedes, que, en este conjunto, bueno, se me va a calcular la mediana, de este conjunto de datos, voy a calcular la mediana, de este conjunto de datos, les estaba presentando el ejemplo, la mediana, el conjunto de datos, mediana, este conjunto de datos, 56, la moda, bueno, también hay un comando, hay una función para calcular la moda, pero es fácil identificarla, vean que aquí la moda, va a salir 567, porque es el que más se repite, vean, la moda se escribe así, moda, moda, en español, es mucho más sencillo, encontrar los, los, los términos, moda, moda, que está la moda, vean, la moda, marco, y marcularia, de trabajo, de trabajo, le voy a aceptar, y me da 67, en efecto, ahí, uno, dos, que más se repiten, ahora, vean, voy a hacer un experimento, voy a hacer un experimento, a este 67, yo le voy a poner 69, solamente, para que vean, qué es lo que pasa, cuando, este, cuando cambio este valor, y pongo 60, y si yo pongo este, en 69, voy a poner este en 69, este de aquí, lo voy a quitar, y le voy a poner 69, 69, 69, entonces, si le pongo 69, ya no hay moda, ve, este 67, ya no se repite dos veces, sino que solamente, quedaría una vez, y ya no hay moda, vean ustedes, qué es lo que pasa acá, qué es lo que pasa, ojo, ojo, voy a poner un ojo así, ojo con lo que pasa acá, verá, ojo, ojo con esto, verá, ok, voy a cambiarlo, y le voy a poner, le voy a poner una, un 69, vean, a la una, a la dos, a las 3, 69, mire, dice que no hay, ND, significa que no hay, no hay, no hay datos, no hay moda, y en efecto, no hay moda, ve, qué te parece, entonces, cuando no hay moda, pues, simplemente el Excel, pues, dice que no hay moda, ve, eh, este conjunto de datos, aquí pone un ejemplo, ve, aquí pone un ejemplo, de unos datos, verdad, de, a ver, de las utilidades, en millones de dólares, de varias compañías, sacan el promedio, sacan la, la mediana, pero el problema, de la moda, es que no hay moda, no hay moda, este conjunto de datos, no tiene moda, debido a que todas las informaciones, ocurrieron, con igual frecuencia, la, la media, y la mediana, siempre van a estar, la media, y la mediana, siempre la van a obtener, eh, la moda, la moda, si no, no hay garantía, a veces hay, a veces no hay, y a veces hay más de una, y cuando los datos, son bimodales, incluso pueden hacer, trimodales, imagínense, dígame, ah, eso le iba a preguntar, que pasa, en el caso de que, por ejemplo, todos los números, se repiten solo una vez, pero hay dos números, que se repiten, dos veces, digamos, eso es el bimodal, que está explicando, sí, exactamente, sí, son bimodales, sí, Excel también, ahí, creo que Excel, en el caso, en el caso de los casos bimodales, creo que Excel, no sé, toma, creo que el más bajo, pongamos acá, este 50, vean, vamos a hacer otro experimento, vean, este que está aquí, este que está aquí, le voy a poner 56, 56, vean, para que haya, para que con este 56, sean, una moda, ¿verdad? 57, 67, y dos modas, 56, vamos a ver, vamos a hacer los bimodales, a la una, a la dos, a las tres, cinco o seis, ves, parece que Excel toma, toma una de las dos, cuando son bimodales, estos datos son bimodales, toma una de las dos, creo que es el más pequeño, no sé, o la primera que, la primera que la encuentre, ve, esto es un problema, ve, porque en realidad los datos son bimodales, entonces hay que verlo a ojo, es lo que yo les decía, es lo que yo les decía, que la moda, pues no, no es una buena medida, digamos, para, porque ahí tienen un montón de peros, bien, ¿qué más? Bueno, está la media ponderada, digamos, también vamos a ver, la media ponderada, voy a parar aquí, voy a parar aquí un momentito, porque, ya se me fue la hora, por favor, continúen viendo, continúen viendo, la materia, vamos a hacer práctica más adelante, vamos a hacer práctica más adelante, continúen viendo, continúen viendo la materia, este, y vayan organizándose con el trabajo, vayan organizando con el trabajo, que hay que presentar dentro, más o menos dentro de un mes, vayan organizando eso, continuamos de hoy en ocho, continuamos de hoy en ocho, con esta materia, con esta materia, para que completemos, esto de las medias, tenemos muchas clases para ver esto, vayan trabajando con el trabajo, que hay que presentar, en un mes, entonces, y después de la clase, voy a empezar a revisar los exámenes, eso es lo que me interesa también, no sé, alguna pregunta hasta ahora, digamos, de lo que, de lo que hay que presentar, ¿hay una pregunta hasta ahora, digamos, de esta materia, o de lo que hemos visto, hasta ahora? de momento, todo claro, con mi parte, clarísimo, que he dicho, muy bien, entonces, este, lo que vamos a hacer, es que nos vemos de hoy en ocho, nos vemos de hoy en ocho, para continuar, para continuar, profesor, de casualidad, ¿tú pasaron lista, o no suelen pasar? bueno, ahí el Zoom, tiene una cosa ahí, ¿verdad? el Zoom, a ver, en la lista de participantes, ahí, ves, te va grabando, a la, a los que llegaron, y a la hora que llegaron, ves, ja, 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 pero por eso, no hay que preocuparse mucho, porque recuerda, que también las clases, se graban, ves, entonces, un respaldo, de la clase grabada, aunque sí, esto de la participación, pues, esto de las asistencias, recuerda, que los cursos, y no solamente en estadística, en todo, la asistencia, pues, yo creo que es de los cursos, que no toma lista, ves, no sé, en algún curso, toma lista, en el de inglés, bueno, claro, ¿verdad? en los laboratorios, más que todo, por supuesto, claro, en los laboratorios, bueno, los exámenes también, ¿verdad? Si usted no veía un examen, ahí sí se, sí, se arruinó, bien, bueno, entonces, nos vemos de hoy en ocho, voy a subir el video de la clase, y, este, vayan a trabajar, vayan por lo menos organizándose, los grupos de trabajo, para el 20% del trabajo, en grupos, y nos vemos de hoy en ocho. hasta luego, profe, gracias, eso es lo que quiero ver, los exámenes, hasta luego, hasta luego.